Las visiones de Money Vidente han sido muy acertadas estos últimos meses, logrando predecir eventos como los incendios de Australia, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y las erupciones de volcanes en Alaska y Guatemala. Y cuando pensábamos que en junio ya todo estaría bien, Money Vidente nos advierte que los cambios en el mundo seguirán. Y nos sorprende con nuevos eventos que seguirán marcando nuestra historia. Antes de mostrarte el video, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú confías en las predicciones de los videntes? ¿Confías en las lecturas de cartas? ¿Crees que hay gente que puede ver el futuro? Si eres de las personas que cree, comparte este video. Si no crees, comenta 2020 en los comentarios. Quiero ver quién gana. Los signos que van a traer toda la suerte es Géminis, Leo y Capricornio. Y sus números mágicos 0409 y el número 23. Acaba de comenzar junio. Hoy es 3 de junio. Este mes es el mes de la liberación del ser humano. Es el mes de volver a empezar. Es el mes clave. Hay dos cartas muy importantes en este mes. La carta del emperador. Que me dice que políticos, dictadores, empresarios, gente muy poderosa e importante en el mundo entero, va a tener una consecuencia grave. La carta de la justicia. Estas dos cartas me dice que la carta de la justicia va a estar galopando y golpeteando completamente a dictadores, políticos, empresarios, gente de poder, de quitarlos completamente de sus puestos, del lugar. Por delitos, los van a meter presos o va a caer un asesinato que va a girar completamente el mundo entero. Se visualiza la muerte, el asesinato o el golpeteo contra un dictador, contra un presidente de América, señores. Así como lo oyen. Va a ser un mes completamente muy fuerte en todos los sentidos. Pero es el mes de la liberación. Es el mes de quitarnos miedos. De quitarnos el que dirán. De quitarnos el racismo. Como últimamente se ha estado señalando en Estados Unidos y en parte de América. Yo visualizo como quiera más ciudades, más estados, pidiendo justicia, pidiendo no al racismo. En California, Texas, Florida, Nueva York, Chicago. No se diga que completamente la gente de color, la gente hispana, la gente del mundo entero, va a poner un alto completamente a eso. Son manifestaciones mundiales. Vamos a quitarnos completamente la pandemia de la mente. El virus del cuerpo. Así es, señores. El virus completamente llegó para quedarse. Saldrá ya pronto la vacuna. Pero vamos a saber convivir con este virus y vencerlo como lo que somos. Como los guerreros en cuestiones de latinos y en Estados Unidos. Se avecina en este mes cambios radicales en el clima, señores. Se avecinan tormentas, ciclones. Se adelantan los huracanes. Ya les dije, lo que pase en este año va a guardarse completamente y va a trascender en los próximos 100 años. Se visualizan cosas muy fuertes. Entonces, México, ¿qué se viene para México? Un cambio de pensamiento total entre la gente. Un cambio positivo para decir un basta ya y salir otra vez a trabajar. Otra vez a las calles, ordenados, cuidándonos y siendo fuertes otra vez. El mexicano se reinventa completamente. Hay que cuidar el dinero. La economía frágil todo el mes. Así que hay que cuidarlo y saberlo gastar. También se visualiza la muerte de un personaje de 50 años. 51. Cantante. Artista. Querido por todos. Amado por muchos. Que le va a doler al pueblo entero y al mundo entero. Así es, señores. Es alguien muy querido, pero que va a dejar un legado en todos nosotros. Los quiere Moni Viden. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales para que todos tus amigos y seres queridos conozcan estas interesantes predicciones. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.